Pero además este grupo tenía apoyo muy importante en un sector de fuerza pública de la zona y el día de hoy detuvimos a tres personas vinculadas con ese cuerpo policial. En particular detuvimos a Kevin Aragón, que es un ex policía que fue cesado hace aproximadamente mes y medio de fuerza pública y a dos sujetos, uno Santiago Campos y el otro Holger Peña, que hasta el día de hoy fungían como oficiales de fuerza pública de la zona y cuya misión fundamental era advertir a líderes de la organización y a los integrantes de su banda respecto de cualquier movimiento operacional o de carácter policial que se efectuara en el lugar y que de alguna manera pudiera entorpecer las actividades criminales de la organización. Esta información que ellos brindaban evidentemente implicaba el pago de una cantidad de dinero a cambio del dato, pero además ellos estuvieron involucrados en acciones de custodia, de transporte y de vigilancia de alijos de clorhidrato de cocaína que la organización hacía ingresar por el sector de Puerto Soleil y que ulteriormente trasladaba al sector de Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!